Feliz Navidad Navidad es Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre en medio de nosotros, nuestro hermano y Salvador Navidad es el pesebre del corazón de cada uno de nosotros que le da cobijo al Salvador y lo hace suyo Navidad es ofrecerlo como María a los pastores, a los pobres, a los vecinos a la familia, a los amigos, al hogar para que Jesús esté presente en medio de nosotros Navidad es Jesús dando todo su amor a cada uno de nosotros para llenar nuestra historia y nuestra vida de sentido Dejémonos tomar de su mano, de esas pequeñas manos que nos conducen a Dios de esas manos que nos llevan al amor del Padre de esas manos que nos llevan como Él a entregarnos cada día al servicio de los demás Que tengan todos una muy feliz Navidad En familia, todos juntos, sin rencor ni divisiones Con Jesús, con Él, lo tenemos todo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad